Tiempo pasó cuando Elena era chiquitita Perdió a sus padres por un terrible embrujo Que ayudó el mal primo que se llama Esteban Shuriki se quedó a reinar y se cayó el reino Gracias a que ella bien escapó de la joya Entonces ganó y el reino siempre apoya Y el tiempo pasó con Elena aprendiendo Y sus lecciones las está comprendiendo Así ella reina con nuestros destinos Y nos llevará por muy nuevos caminos Cuando Elena bien supo que Esteban la había traicionado La traiciona Lo quiso pescar, más sus piernas salieron corriendo Y corriendo Y él con Ash se juntaron con el mal malvago Y pobre familia de Víctor y Carla Delgado Pues Ash y Esteban ya piensan querer invadirnos Y princesa Elena nos ayudará a defendernos Cuatro años ya va Cuatro años ya va Elena aprende Aprende Sus lecciones Sus lecciones Está aprendiendo Está aprendiendo Honor merecido Guiar esta senda Que nos llevará Hacia una nueva Elena Cuatro años de espera Por fin se celebra Y aliviar será Y reinará Y reinará Y reinará ¡Bravo! ¡Me gustó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!